Que nos iban a recibir personas, gente, y supusimos que era poquita, viste, 10 personas, 20, al puente Emiliosi y llegamos recién, vimos cómo estaba la parte de abajo y dijimos, ¿qué pasó acá? Pegamos la vuelta y vimos que había un montón de autos estacionados, un montón de gente que salía de los autos y cada vez más, 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 todos esperándonos, no teníamos ni la más mínima idea que iba a ser tan groso y seguimos el camino y cada vez iba más, salimos en caravana y un montón de gente atrás, llegamos acá al centro de la plaza, mucha más gente, ahí estaba Jorge Andes con el sonido, que es toda una sorpresa para presentarnos, increíble, no nos esperábamos, Marcelo Manolio también estaba, cualquiera. ¿Qué es lo que pasa cuando las repercusiones son más grandes de las que se esperan y cuando lo que gana es la simpleza? Porque en definitivo ustedes llegaron después de dos años de programa a ser los grandes ganadores de Olavarría. No, la verdad es que está muy bueno porque uno no se espera que la gente pueda apoyar tanto a uno y está buenísimo. La verdad es que es increíble el apoyo de la gente que hemos tenido y es increíble. No tengo palabras, no tengo palabras realmente para explicar. Blas, ¿vos podés decir más o menos qué sentís hoy a casi 24 horas de aquella sensación? Digo, ¿dónde estaba la ilusión? ¿Estaba en qué hacíamos y ganamos o qué hacemos y no? Bueno, la verdad es que son horas que todavía no caemos en realidad. Fue todo muy loco poder estar de vuelta en Inés del Sur sabiendo que iba a ser la última vez, el último programa. Disfrutamos mucho todo. Arriba del escenario dejamos todos en ese tema. Y bueno, la verdad que fue genial. Lo que sentimos ahí arriba fue muy lindo. Diego, ¿y vos tenés ganas de agradecerle a alguien? Porque sentía que vos tenías palabras muy especiales para con el público en general. Sí, bueno, lo del público es algo increíble. Además que nada yo quiero agradecerle a los chicos porque tuve la oportunidad de tocar en dos galas, vivir la experiencia del programa. Bueno, fue la verdad que me quedé sorprendido. Bueno, ahora llegué acá, yo soy de azul. Increíble lo que se vivió ahí mientras que veníamos en caravana. La verdad que, bueno, gracias a todos y a los chicos.